Y quítate la máscara sintiéndolo mucho ¡Quítatela! ¡Quítatela! El delatador, al cuarto de las suyas ¡Quítatela! ¡Quítatela! Te ayudo ¡Quítatela! 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 ¡Ay, que sí, que sí, que sí, que sí! ¿Qué? Pero no, pero no ¡Anavidad! ¡Aquí! ¡Amigos! ¡Qué bueno! ¡Pero qué fuerte! ¡Qué bueno! ¡Qué fuerte! ¡Pero bueno! ¡Qué fuerte! ¡Amigo, qué pasa! ¡Pero qué haces aquí! ¡Pero qué haces tú! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Yo te lo cuento. Yo pensaba Tengo que tener un gesto que no sea mío Y yo pensé, pues esto Que no sé si es de motorista, de surfero Pero dije, me vale, me vale, me vale Yo este me vale Yo salgo y tiqui, 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 tiqui Y entonces cuando salía y me lo ibais haciendo todos Decía, oye, pues es que esto mola, ¿eh? Ya está Ana, qué bien lo has hecho Cariño ¡Qué bien! No, sobre todo es que bien me lo he pasado Porque la oportunidad de observar sin ser observado A mí lo que me ha encantado ha sido en el momento que he escuchado La reina de las sobremesas Se ha pensado, digo, es Ana, es mi Ana Pero vamos a ver Es Ana Mónica, ¿cómo es posible? O sea, porque yo decía Entro en terreno minado Los Javis Mónica, la hemos liado Y Arturo ha pegado Yo decía, no respires Y has jugado al despiste poniendo distintas voces Y haciendo todo para... Bueno, 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 ¿eh? Lo de las voces, Ana, ha sido... ¿Tú cuándo has cantado así? Claro, tía Yo es que aprendí de ti, cariño Mira que hace 20 años te conozco No me has cantado nunca así Yo una noche te robé una cuerda vocal Me la quedé Y tengo una gira Tengo que decirte Esta última canción, o sea... Te los has dejado muertos Bueno, la voz de ella y la voz de él Que se han hecho los dos registros Pero es que la versatilidad La capacidad de jugar Con la voz Total Todo ha sido de quitarse el sombrero O sea, espectacular, de verdad Guapo Yo, es que me ha sorprendido mucho Porque yo no sabía Aparte de que eres polifacética En todo lo que te dedicas Lo haces a tope Pero cantar... Bueno, bueno, es la magia La magia de Mazinger Yo sabía que había en Cupcake Una persona a la que queremos mucho Sí Yo sabía que había una persona carismática A más no poder Y que seas tú O sea, me haces feliz Me haces feliz Que la semana pasada Me encontré con vosotros Y estuvimos paseando un rato juntos Sí, exacto La semana pasada Tenía fotos contigo Con Mónica No sé qué estuve Y yo decía... ¿Y cómo ha sido ese secretismo? ¿Qué? ¿Cómo ha sido? Oye, Ana, ¿te lo has contado a tu familia o no? No, en este momento me está viendo todos mis amigos Les pido perdón a mi terapeuta También le pido perdón Porque le dijo ¿Qué tienes? Esto es maravilloso Escucha rara, ¿no? Sí, sí, me dice mi terapeuta ¿Qué tienes de trabajo ahora? Y le digo No te lo puedo contar Y me dice Tengo secreto profesional Boba Yo también lo tengo Haberle dicho Yo también lo tengo Claro Oye, y el mundo furgoneta Ese mundo furgoneta Bueno, bueno, bueno Yo creo que es lo... Es lo más heavy que he hecho en mi vida Lo más loco Nos comunicábamos con el conductor Con una pizarrita Y entonces le poníamos Buenos días Pon música Nos hemos muerto de la risa Es tan friki todo Todo, todo, todo Ana, ¿tus tres tesoros? Mis tres tesoros son los libros Claro ¡Ay! Sexo en Milán ¡Ay! Sexo en Milán Voy a llamar las cosas por tu nombre Y bailándolo quitao Que está llegando, llegando ya Claro ¿Y huesito? ¿Huesito? Huesito me llamaba mi abuelo Antonio Que en paz descanse Siempre me decía huesito Porque era muy delgada Y sigo lo siendo ¿Sigo lo siendo? Sigo lo siendo Mira, te he de decir Que representas este programa perfectamente O sea, tienes todo Lo que a nosotros como investigadores Nos hace felices Es que sea alguien a quien amas Y que encima te sorprenda tanto No, no Y que encima acertéis Exacto Que encima acertemos Y que encima Pon ese botoncito El doble sentido Ahora, te digo una cosa O sea, es muy representativo Que una mujer como Ana Que es súper esbelta Y súper preciosa La gente diga ¿Cómo no mira el peso? ¿Cómo no ve lo que come? Y yo te digo que Ana Es la mejor persona La mejor acompañante Para comer del mundo Porque lo come todo Se lo come todo Eso es verdad Ha sido precioso Que nos hayas unido A todas las que estamos En esta mesa Pues qué alegría Que es un clásico Total form Total form Y el delatador También ha hecho Que Bebé y Ada Ya estén en la semifinal Sin votación Y sin nada Un aplauso para ellas Oye, oye Esto ha sido maravilloso Nos hemos pasado bomba contigo Ana La semana que viene Más emociones fuertes Por fin llegamos a la semifinal En la que las seis más caras supervivientes Se juegan llegar A la final de Más Singer Pero dos No lo conseguirán Así que serán descubiertas Y tendrán que enseñarnos La carita No os lo podéis perder Anabel Ha sido un placer tenerte ¡Bravo! Te ha sido un beso Te ha sido un beso Ese es tu beso Y ahora nosotros amigos Nos quedamos Con la última actuación Del artista Antes conocida como Cupcake ¡Qué momento! ¡Ana Milán! ¡Canta conmigo! ¡Claro que sí! ¡Déjame el micro! ¡Venga! ¡Canta conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos en la semifinal!